Por favor, bendito Dios, tú sabes, que tengo una genética maravillosa. Yo creo honestamente que sí, me borraron las niñas de expresión de la frente. Pero no había por ahí alguna estría, alguna rodilla percudida, algo así. Fíjate que parece que fue a propósito. Yo tengo un tatuaje y en la única foto que hay de espalda tengo la mano tapándolo. No fue a propósito. El tatuaje me lo hice. Ya no hay marcha atrás. Estas fotografías serán, Vielka, el preámbulo para hacer una donde ya enseñe las joyas de familia. Ay, todavía no me atrevo. No voy a decir nunca porque uno nunca sabe. Ay, pero de momento no me animo. Y esperemos que se venda por millones. Ay, sí, apoyen la causa. Compren la revista. Compartan conmigo este momento tan padre. Y esta es la portada de H de julio. Las fotos de adentro están increíbles, muy sensuales, sexys y cachondas. Y bueno, yo estoy feliz de compartirlo con todo el público de Maxi. Ay, mira, Vielka, la prima. La prima. Tiene mucha estima porque dice que en sus comienzos y cuando llegó aquí al país con una mano adelante y otra atrás, que tú y, bueno, que tú, tanto a ella como a la Raje Vigorra, siempre les dabas muchos ánimos y que le echaran ganas y que... Sí, las dos, las primas. Ya le compró sus pintitos también porque... Ay, ya. Y qué bien salió, ¿eh? Con esto terminó de dar una buena cantidad. Claro, se ve muy guapa, Vielka. No sabía que tenía tan buen cuerpo. Es que le entró a los tacos antes de deposar. Ay, qué bárbaro. Vamos a corte como ya regresamos. En fin.